actualmente se tienen registros de 14 especies de coral venenosas que habitan en la amazonía colombiana estas serpientes son de tamaños pequeños a mediano llegando en algunas especies a medir hasta un metro y medio de longitud por lo general son animales nerviosos que ante la presencia de una persona prefieren huir antes de enfrentar dicha amenaza las corales venenosas tienen un sistema inoculador de veneno que consiste en la presencia de dos colmillos semi acanalados pequeños y fijos que inyectan el veneno mientras que en las falsas corales pueden tener una dentadura sin colmillos inoculadores de veneno o un sistema donde los colmillos fijos y semi acanalados se encuentran en la parte posterior de la boca para poder diferenciar este grupo de serpientes se tiene que tener presente las siguientes características siempre teniendo en cuenta que se deben cumplir una o algunas de estas diferencias la diferencia más importante pero también la más difícil de observar por personas que no están familiarizadas con este grupo de organismos es que en las corales venenosas no se encuentra una escama pequeña que se llama l'oreal es una escama que se encuentra en las serpientes cazadoras que imitan las corales esta escama se encuentra entre las escamas nasales y preoculares las serpientes de coral venenosa tienen cuerpos delgados donde la cabeza es pequeña y no se diferencia del cuerpo en cambio en las cazadoras que imitan a estas corales por lo general la cabeza es ovalada y se puede diferenciar un poco del cuerpo las serpientes de coral tienen ojos pequeños con relación a las escamas labiales superiores en las falsas el ojo es más grande que estas escamas otra diferencia es que en las corales venenosas los anillos son completos es decir que le dan la vuelta a todo el cuerpo y los anillos negros entre dos anillos rojos son impares presentándose uno o tres anillos entre dos anillos rojos en las falsas corales los anillos son incompletos y cuando son completos se presentan dos anillos negros par entre dos anillos rojos lo más recomendable es siempre mantener una distancia prudente entre la persona y la serpiente y en caso de que ocurra un accidente o físico realizar los primeros auxilios y llevar a la persona al centro de salud más cercano para que se inicie el respectivo tratamiento médico no 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 Gracias por ver el video.